Uhhh... Uhhh... ¡Mucho gusto! ¡Me alegro de verlos! Estoy muy contento de que estén acompañándome en este directo. ¡Gracias! Mmm... Pronto estaré debutando. Y haré mi debut bajo el nombre de Chung. Aunque realmente me llamo Prince Shaker. Chung es el apodo con el que mi padre solía llamarme. Aunque sigo utilizándolo con mi nombre porque la agencia me lo recomienda. El Sur y Ad no saben sobre esto. Por favor manténganlo como un secreto. Estoy seguro de que si lo saben podría llegar a molestarse por ocultarles mi nombre. Jeje. ¡Ah! ¡Me están viendo demasiadas personas! ¡Muchas gracias! ¡Ah! Veo que están demasiado interesados en mi Xelo. Jeje. Jeje. De cariño lo llamo Destructor. Jeje. Aprendí a tocar el Xelo desde que era muy pequeño. Mi padre me enseñó. Uhhh... Lamento no poder darles una demostración. Es que me siento algo nervioso todavía. Pero la próxima vez lo haré gustoso. Bien. Entonces aquí me despido. Muchas gracias por el apoyo. ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Ah! ¡Gracias!